hola qué tal buenos días buenas noches buenas tardes muchachos me tocó trabajar cambiar bomba de agua abanicos y banda a un 453 vodka un vodka chiquito por acá se anda calentando el abanico se quebró y tenemos el vodka por aquí entró por esta puerta aquí lo tenemos y ya tenemos nuestra sombrilla y porque el calor está macizo atrás de esta yardita por acá vamos a remover la batería vamos a remover el alternador de ahí y ahí se tensiona la banda y pues el abanico está dentro de este casco que se ve aquí adentro y la van la bomba tiene juego es mucho trabajo que hay que remover este braque el principal braque hay que removerlo ahorita vamos a desconectar la batería estaremos removiendo mangueras todo eso no más en partes 600 dólares y aparte las la mano de obra hay no más vamos a iniciar por aquí ahí ya jalamos la pila la desconectamos del negativo ya salió llevaba un 13 ahí algo difícil de quitarse pues ahora a remover dos tornillos que se ven ahí con el dado 13 en largo ya quité el braque de aquí tiene otro por ahí donde está mi dedo por ahí arriba otro con el dado 13 por la parte de allá había un 2 otro 13 ahí estamos removiendo el alternador se está metiendo por allá tiene un hueco para meterse para dentro y va a ser el 13 por eso decíamos que va a ser el el 13 no más lo aflojamos y ya se dé ya desde aquí ya puedes quitar la la banda para no perder el tornillo el que tensiona lo estamos poniendo en el en el alternador ahora vamos a continuar aflojando este braque el chiste es remover este braque para poder sacar el fen o el casco del fen del abanico bueno vamos a remover este cableado de ahí tiene unos posibles con el dado 11 ya la batería está desconectada bueno al parecer se está jugando por la parte de atrás no salen se están jugando a lo mejor los vamos a sacar con todo el braque es un 13 déjalo ahí vamos a sacar este braque para sacar todo este cableado con el dado 13 y a poderlo hacer hacia este lado y remover el 13 que se encuentra allá ahí está ahí está ya tenemos más espacio volvemos a poner el tornillo en su lugar ahora sí ya podremos remover el 13 que se encuentra ahí pues bueno con un desarma con un desarmador se está deteniendo por esa parte de ahí allá adentro a ver si alcanzan a mirar por ahí y con un dado 10 y la matraquita chicas se están quitando las cuatro son tuercas las cuatro tuercas que se conectan a la bomba de agua que están agarrando el fen clutch o toda la base así que vamos a quitar estas cuatro tuercas con el lado 10 y regresamos hoy están saliendo ya sacó el primer el primer tornillo no son tuercas son tornillos 10 es con el dado 10 se sacan los los tornillos y pues aquí tenemos la numeración de la máquina es la de de 7 22 cubo cubo está diésel un mini vodka 555 553 o 453 bueno muchachos pues el braque este este braque tiene un tornillo hasta allá está en el fondo es con el dado 13 en largo y con unas extensiones desde aquí lo estamos aflojando ya salió la tuerca creo que tiene otro cuando son 12 hoy ya salió el tornillo ahora vamos a tratar de sacar ahí lo de la todo el fin aquí va el tornillo y pues aquí tenemos los cuatro los cuatro tornillos largos se sacaron de aquí es donde pasa la banda y pues ahí tenemos el abanico y pues una lija pareciera eso de una eso va integrado al al abanico oa las astas se podría decir a las astas todo quedó desecho y la bomba ahora la bomba déjenme ver si se lo puedo mostrar hay que quitar ahora el braque ese yo estaba alumbrando para otro lado ahora vamos a remover el braque y ya estaremos removiendo la bomba ahí está adentro para el braque pareciera que hay que hacer un poco para arriba esta cosa esto aquí está la banda bien partida bien vieja la banda por eso es que yo diagnostique que la banda se tiene que reemplazar también se le tiene que poner antifreeze en vez de andar con agua ahí vamos a tratar de sacar la base esa para poder quitar la bomba y si no a ver déjenme ver qué onda pues ya viene saliendo hacia este lado muchachos salió con cuidado hacia este lado y tuvimos que hacer esta de la del aceite hacia abajo y ya salió ahora ya ahí está la bomba para la bomba tiene puros tornillos 10 a ver si las alcanzan a ver ahí hay que quitar la manguera que ve que ustedes ven para abajo pero la bomba se va a quitar con puro tornillo 10 también vamos a quitar el braque este braque que es el del tensor que agarra el alternador puros 10 10 10 ya mire la pinche manguera por la parte de arriba tiene una abrazadera ahí se está sacando la abrazadera y viene hacia este lado aquí de este lado ahí sale la manguerita hay que hacerse le juego a la manguera y empujarse hacia arriba pues con el desarmador o con las mismas pinzas a ver si lo alcanzan a notar por aquel lado ya está saliendo la manguera ya está saliendo la manguera muy delgadita hacia arriba con las pinzas se está haciendo hacia arriba ahora sí puro 10 vean hasta el impacto entra ahí porque pues se quitó la como quien dice como quien dice todo 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 el abanico hay puro 10 pienso que lleva 4 pero vamos a quitar esto este braque de aquí porque el braque estorba para quitar un tornillo de la de la de la lugar ahí está quitamos este braque y ahora no ya no tiene la bomba tiene otro para aquel lado unos tornillos 10 ya lleva como 6 de 6 a 7 tornillos ya tiene la bomba y todavía no sale con un desarmador se le va a hacer palanca listo ahí está y vean la posición de los tornillos porque hay unos más largos y hay otros más cortos nada más hay dos largos en esta orilla de acá este otro también está larguito muy poquito los vamos a marcar o a dejarlos ahí para cuando los estemos cambiando entonces ahí está también dañada la bomba ese fue el problema por el cual se anda calentando y pues destruyó los abanicos llevan un balero interno verdad ahí se le va a poner un poco se le va a limpiar ahí se le pondrá un poquito de silicón y ya lo estaremos armando para atrás este lo más importante pues era esto que todo quedó desecho aquí está en pedazos esto se ve que es de aluminio esta cosa a ver si nos venden espero y nos vendan todo completo esto que viene aquí si no va a valer chichis de marrana flaca porque aquí trozo esto la aspa esta trozo aquí rebanó el plástico que no más es como si fuera un protector que va ahí bueno muchachos pues regresamos en otra segunda parte vodka a 453 cambiando bomba de agua y abanicos o el abanico y la banda seguimos cambiando pues listo muchachos ya estamos armando la bomba para atrás ya digo ya la estamos poniendo para atrás para este vodka 4453 ahí está la bomba nuevecita ya se le puso silicón al empaque y pues tenemos lo dañado lo que se dañó esta partecita que viene siendo este que ustedes ven aquí es el nuevo no no más 255 dólares ya quedó la bomba allá se puso la abrazadera de arriba no más nos falta la abrazadera de abajo pues listo muchachos ahí estamos poniendo ya la manguera se le está poniendo nueva abrazadera ahí está ahí está la manguera ya se puso a de aquel lado lleva una 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 tuerca con un dado 10 una tuerca para detener y ya estaremos metiendo ya el metal el plástico es digo fierro ese a pura pistolita si hay espacio listo aquí tenemos la canoa no nos vendieron esta cosa el casco como quien dice nomás nos vendieron este por los doscientos cincuenta y tantos dólares y esta bombita chiquita como la ven aquí de aquí estaba tirando el agua por esta parte por esta superficie de aquí este hoyo estaba tirando el agua y esta bombita así de chiquita como la ven doscientos cincuenta y seis dólares pues hay nomás para que vayan y digan que las partes del podcast tres cincuenta y cuatro salen bien cariñosas doscientos cincuenta y cuatro por esta partecita que ustedes ven aquí es de aluminio por eso bueno parece de aluminio más bien es fierro metal esta cosa que se destruyó aquí ya vamos a poner la base hay que meterla con cuidado vamos a meter esa base y a centrarla porque recuerden de allá lleva dos tornillos por aquel lado de allá hacia acá y pues aquí irá agarrado con el con el del alternador bueno pues ya entró el fierro grande ahora nos falta una base chiquita